Este era un hombre que buscaba mucho de Dios, se sentaba en la primera fila y continuamente estaba allí pendiente de la Palabra, muy atento, analítico, buscaba la Palabra de Dios, anotaba cada palabra que el pastor decía, estaba tan entusiasmado, estaba tan dispuesto a aprender, en la alabanza y la adoración levantaba sus manos en alabanza, daba gritos de júbilo en la adoración, se le salían las lágrimas, bueno este joven era sumamente apasionado, se le veía un interés tan grande con respecto a la Palabra, a Dios ejemplar, un muchacho que estaba allí pendiente de todo, es servicial, puntual, estaba a la orden continuamente con respecto al servicio y era un muchacho sumamente interesado en las cosas de Dios. Pero llegó un momento donde eso comenzó a menguar, simplemente ya no estaba tan interesado, poco a poco empezó a faltar, venía, venía, venía la semana dos veces, ya venía una vez, ya no llegaba temprano, sino que llegaba la hora que podía, se sentaba en la última fila, a mediana fila, después a la tercera, después a mitad de la iglesia, después al final, comenzó a descuidarse por un momento, de cierta manera, de pronto comenzamos a verlos alejados, ya no estaba atento, ya no escribía las enseñanzas, ya no levantaba tanto las manos, ya no lloraba mucho, ya estaba pendiente de otra cosa, estaba día conmigo, descuidado, se descuidó, ya ese tito que era tan ejemplar, ya esa persona, ese joven que era tan apasionado por Dios, simplemente esa pasión comenzó como a enfriarse, y ya ese joven que estaba avanzando, que estaba creciendo, y que se le veía y se notaba un propósito grande en Dios, todo eso había menguado. En la vida muchas veces nosotros podemos tener, podemos pasar por momentos donde estamos muy bien, no solamente como en el caso de Tito, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, nuestras relaciones, en la casa, en el hogar, con nuestros hijos. Tal vez en un momento, cuando comenzamos la relación matrimonial, todo muy bien, pero llegó el tiempo, o pasaron los años, o pasaron los meses, y ya esa atención que yo pude haber tenido hacia mi esposo, o hacia mi esposa, comenzó a menguar, y comencé a descuidar mi relación. Puede pasar en la familia, con los hijos, estamos atentos con ellos, pero nos distraemos de ciertas cosas, y en ciertas cosas, y la atención que teníamos hacia ellos, las comenzamos a descuidar de igual manera, hasta que llegue un momento donde no nos damos cuenta en qué están nuestros hijos, si cuando ya despertamos, entonces hay un avance terrible en ellos, en la cual tenemos que buscar la ayuda de Dios para poder atajar en el estado que puedan estar. Tal vez puede ser drogas, tal vez puede ser alcohol, mujeres, yo no sé cuántas cosas, o simplemente hábitos que no quisieras ver en él, o en ese joven, o en ese niño, o en ese adolescente, pero pasó el tiempo, y simplemente descuidaste tu atención hacia él. Así pasa en nuestra vida espiritual, estamos buscando de Dios, estamos creyéndole a Dios, pero puede llegar momentos en nuestra vida donde nos descuidamos. En nuestra vida espiritual es muy delicado, porque cuando desatendemos nuestra vida espiritual, todo a nuestro alrededor se descompone. No podemos pensar, o no podemos creer, que el atender nuestra vida espiritual es por un tiempo en específico. Tampoco puede ser algo que yo sienta simplemente, sino que yo tengo que buscar la manera de esforzarme, de darme a Dios para poder experimentar lo que Él tiene para mí. Que eso sea por siempre, que no sea solamente por un tiempo, o porque me siento animado, me siento motivado, porque me gusta la música, porque me gusta la palabra, porque me gusta la iglesia, porque me gusta el momento, no, sino que yo tengo que entender que yo necesito de Dios en todo momento, a cada instante. No lo necesito porque tengo una necesidad específica, sino que lo necesito porque Él tiene que estar presente en mi vida siempre. En la alegría, en los momentos de júbilo, cuando recibo la buena noticia, cuando el contrato fue firmado, cuando la casa fue entregada, cuando el carro fue arreglado, cuando el carro fue dado, cuando la bendición estuvo presente, cuando la bendición fue dada, en ese momento yo tengo que buscarle a Dios, tengo que alegrarme, pero aún en ese momento de regocijo, no me puedo descuidar. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener mi llama encendida con el Señor, porque en la alegría, en el gozo tengo que estar con Él, pero también en la tristeza y en la tribulación debo estar con Él. En los momentos de confusión, donde no entiendo las cosas, donde no sé qué voy a hacer, tengo que estar con Él. En todo tiempo necesito al Señor en mi vida. No puedo descuidarme, no puedo pensar que porque todo está estable, que porque todo está bien, porque todo está tranquilo, porque mi relación matrimonial está todo muy bien, yo voy a dejar de orar, yo voy a dejar de doblar rodillas. No, porque es que estamos demasiado bien, somos una pareja muy feliz. Entonces, como yo estoy una pareja muy feliz, entonces no hay necesidad, no hay motivo para orar. No sé si me doy a entender. Es que es tanta la comodidad que tengo, es tanto que estamos tan bien, que para qué orar si la oración está en el aire y ya está funcionando. No, mis amados, la oración tiene que ser por siempre, porque la comunión con Dios tiene que ser por siempre. No vemos en la Biblia, no vemos en la Biblia que Jesús, cuando Él hacía milagros, Él agarraba vacaciones y ya no quería tener relación con el Padre Celestial. No, Él, aunque veía la gloria de Dios y la gente veía la gloria de Dios a través de Jesús, su lugar donde Él permanecía era en la presencia de su Padre. Quiere decir que nosotros no podemos descuidar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Yo no puedo descuidar mi vida de relación con mi Padre Celestial porque yo lo necesito a Él para todo. Yo tengo bendiciones en mi vida, me siento feliz con mi esposo, me siento feliz con mi esposa. Estamos bien en la casa, hay provisión, en la casa hay comida, están suplidas las necesidades, pero eso no me puede llevar a mí a descuidar mi oración, mi intimidad con Dios, porque dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando usted estudia un poco la vida del león o cómo él se desplaza, cómo él piensa, nos damos cuenta que el león tiene una particularidad. Él cuando ve una persona o cuando ve una presa, lo peor que puede hacer una persona o la presa es correr, porque si él corre, el león va a ir a perseguirlo, que es lo que recomiendan los conocedores de estos animales y cuando la persona ve al león se quede quieto, se quede quieto. Pero no se quede quieto como que va a quedarse simplemente quieto, sino que el león considera y se da cuenta que esa posición es una confrontación y le permite simplemente que él también se quede quieto. Muchos de nosotros a veces pensamos que el enemigo está distraído y nosotros estamos siendo muy inteligentes cuando hacemos las cosas. Al enemigo hay que conocerlo. Dice la palabra que él anda como león rugiente. Él anda como león rugiente. Yo tengo que saber que si él anda como león rugiente, en cualquier momento de mi descuido, él va a querer atacar. En cualquier momento donde yo haga algo que no está correcto o que no me va a beneficiar o esté errado con respecto a la palabra de Dios, él me va a atacar. Yo tengo que saber que la oración tiene que ser parte de mi vida, la intimidad con Dios, el cuidar mi relación, el cuidar mi familia, el cuidar mi comunión con Dios. Porque yo tengo que saber de que el enemigo anda como león rugiente. ¿Cómo? No es el león. ¿Cómo? León rugiente buscando a quien devorar, buscando el descuido. Diga conmigo descuido. Buscando el descuido, buscando que tú te sientas tal vez ya, ya no tengo que hacer más nada porque ya todo fue arreglado. La oración dio resultado. Dios me escuchó. Sí, Dios te escucha siempre, pero tú no puedes descuidar tu vida de oración. Tú no puedes descuidar a tu familia. Tú no puedes descuidar tu vida. Porque el enemigo siempre buscará la manera en los momentos más vulnerables donde tú estés totalmente descuidado para él atacar. En el momento donde tú estás ignorante de las cosas, en el momento donde tú tal vez no sabes qué hacer. Cuando una persona está en sintonía con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, está buscando, escuchando la palabra como en este día. Cuando la persona está atenta, reconoce cuando el enemigo quiere acercarse, reconoce cuando el enemigo está tanteando, reconoce cuando el enemigo se está acercando. Y es allí cuando mantiene una posición de a la defensiva, una posición de defensiva para que cuando el enemigo quiera acercarse pueda conseguir una pared, pueda conseguir un hombre y una mujer entendida, pueda conseguir a alguien que no le permita pasar, pueda conseguir a alguien entendido con discernimiento que sabe que él no le pertenece, no le pertenece, no pertenece estar en ningún lugar de nuestra vida. Eso es importante porque a veces nosotros estamos tan descuidados que el enemigo está rondando y el enemigo está atacando, está atacando, está atacando y no entendemos por qué o cómo, pero es porque muchas veces estamos descuidados. La palabra de Dios en Proverbios nos habla algo muy importante, Proverbios 14, verso 16, dice, el sabio, diá conmigo sabio, el sabio teme, el sabio teme y se aparta del mal. El enemigo muchas veces anda como león rugiente y nos lleva, nos tienta para que nosotros hagamos las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Yo tengo que saber cuando estoy siendo tentado para no caer en la tentación, porque cuando yo estoy siendo tentado, si me descuido, caigo en la tentación o no solamente me descuido, sino que decido caer en la tentación. Entonces eso me va a traer graves problemas, porque ahora no voy a estar del lado de Dios, sino que voy a estar del lado de Satanás. Ya no voy a estar al lado de Dios, sino que voy a estar al lado en las garras del enemigo, en las garras de Satanás. La pregunta es, ¿en qué garras o en qué manos yo quiero estar? ¿Quiero estar en las garras de Satanás o quiero estar en las manos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? En las manos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, el sabio teme, teme y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y descuidado. El necio, aquel que sabe que no tiene que tocar eso y lo toca, ese es el necio. Aquel sabe que no se juega con fuego, pero pone la mano para quemarse. Aquel que sabe que no se puede meter por ese callejón, pero se mete. Aquel que sabe que no tiene que estar caminando por allí, descuidado, porque le pueden robar las cosas, pero no importa, no le importa. Él simplemente lo hace y si le roban, ay bueno, caí. Entonces la palabra nos manda que seamos sabios y no necios, porque el sabio teme, el sabio, el sabio honra a Dios con su obediencia, el sabio está atento. Sabe que ese fuego no voy a meter la mano, sabe que ese callejón, ese callejón es peligroso, no me voy a meter en ese callejón. Sabe discernir el peligro y no mete sus manos en el peligro. Por eso que dice la palabra, el sabio teme y se aparta del mal. Ya conmigo apartar, yo me tengo que apartar de todo aquello que sé que me va a producir un problema. Yo me tengo que apartar del peligro. Yo no puedo jugar con fuego en mi matrimonio, en con mis hijos, en mi familia, en mi vida personal, espiritual. No, 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 que yo soy fuerte. A veces decimos así, ¿verdad? No, que yo soy fuerte, yo no caigo en esas cosas. En donde tú piensas que eres fuerte, es donde el enemigo más te va a atacar y va a estar pendiente en el momento de tu descuido para él llevarte a que tú cedas a la tentación. Por eso que simplemente ante el pecado, la tentación y a las cosas que tú sabes que eres débil, tienes que estar alejado totalmente. ¿Por qué? Porque tienes que ser sabio. Dice la palabra, el sabio teme y se aparta del mal. El sabio no pasa para quemarse, no hace las cosas para intentar demostrar que es fuerte o que tiene resistencia. No, simplemente se aparta del mal. Dígale a la persona que está a tu lado, apártate del mal. Apártate del mal. Porque eso es sabiduría. Pero el necio es arrogante. Arrogante, ¿cómo? No, no, a mí no me va a pasar nada. No, yo soy fuerte. No, yo estoy bien espiritualmente. No, yo estoy plantado. ¿Qué dice la palabra? Ahora, que el que esté firme, mire que no caiga. No, que ya yo, yo soy muy espiritual. No, que yo voy a la iglesia todo el tiempo. No, esto y lo otro. El que esté firme, mire que no caiga. Mantente firme. Mantente atento. Mantente vigilante. Y mantente con tu plena atención en tu vida. Entonces dice más el, el, pero el necio es arrogante y descuidado. Cuando una persona es descuidada, tiene falta de interés. En lo que hace, lo que está a su cargo, no tiene la suficiente responsabilidad. Se descuida y desatiende las cosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Necesitamos atender nuestra familia. Necesitamos atender a nuestros hijos. Necesitamos atender a nuestro esposo o nuestra esposa. No podemos vivir confiados y como que todo está, todo, todo, todo está bien. Y yo no voy a hacer más nada porque, bueno, estoy confiado con mi, con mi esposo aquí, con mi esposa acá, con mis hijos. Todo está bien. No, yo tengo que estar, no es que voy a estar inquieta y sin paz. Sino que voy a estar atento. Voy a estar pendiente. ¿Cómo estoy atento y pendiente? En la oración, en la búsqueda, en el discernimiento. ¿Estamos acá, mi amada iglesia? En el discernimiento, percibir, comprender, prestar atención, asumir responsabilidades, corregir los errores. Eso es estar atento, apartarme del mal, analizar las cosas, tomar correctas decisiones, actuar con sabiduría. Retractarme de los errores. Si me equivoco, me retracto. Me encamino nuevamente en las cosas que tengo que hacer correctamente. No sigo en el mismo camino de la maldad. No sigo en el mismo camino del problema. No sigo metiéndome en el fuego para quemarme por completo. Si yo me quemo el dedo, saco el dedo, pero no permito que esa llama me agarre todo el cuerpo. ¿Estamos acá, iglesia? Yo tengo que ser sabio. Yo tengo que apartarme de aquello que me puede afectar, que me puede quemar, que me puede matar. Tengo que apartarme de eso. Porque si no me aparto de eso, puedo perder a mi familia. Si no me aparto de eso, puedo perder mi matrimonio. Si no me aparto de eso, puedo perder mi vida entera. Puedo perder mi relación con Dios. Puedo perder el avance que tengo con el Señor. O el avance que tengo en el ministerio. El avance que tengo en la obra. El avance que tengo en el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, yo tengo que retractarme. Tengo que retroceder. La tentación siempre va a estar. La tentación siempre va a estar allí, tocándote la puerta. La tentación siempre va a estar latente en nuestra vida. Porque el enemigo no se cansa. Buscando a quien devorar, dice la palabra que anda el enemigo. Buscando a quien devorar. Pero cuando te vea a ti, Él sabe que a ti no te va a devorar. Porque tú estás entendido. Tú eres sabio. Tú comprendes. Tienes discernimiento. Sabes quién eres. Él puede pasearse las veces que quiera. Él puede rodearte las veces que quiera. Pero Él no te va a tocar. Porque Él sabe que tú estás atento. Él sabe que tú no estás descuidado. Tú estás cuidando tu matrimonio con la oración. Estás cuidando tu familia con la oración. Estás cuidando tu trabajo con la oración. Estás cuidando tu vida espiritual en la oración. Entonces, Él puede pasar mil veces. Y Él puede tocar la puerta de tu vida mil veces. Pero tú no se la puedes abrir. Porque tú sabes que cuando Él viene, viene para matar, robar y destruir. Y tú no vas a permitir que tu vida sea robada. Que Él pueda matarte y que Él pueda destruirte. Tú no eso no lo vas a permitir. Por eso que dice la palabra de Dios. Que el sabio teme, se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y descuidado. No, yo estoy bien. No, nada me va a pasar. Cualquier cosa. No, yo estoy espiritual. No, yo soy un líder. Yo predico toda la semana. Eso no importa. Que seas líder. Que seas pastor. Que seas ministro. Que tengas miles de años en el Evangelio. Nada de eso. El enemigo no respeta nada de eso. Cuando Él quiere atacar, el que se resbale, allí va la cosa. Por eso que lo que nosotros tenemos que hacer es estar muy atentos. Diga conmigo atentos. Atentos. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? En Apocalipsis. Busca conmigo un momento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Allí la palabra del Señor nos llama la atención también aquí en esta palabra. Una de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros es llamar nuestra atención y que estemos atentos. Porque a veces estamos descuidados y entonces decimos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué Dios no me avisó? No, Dios siempre avisa. Dios siempre habla. Dios siempre advierte. De hecho, en este momento Dios está advirtiendo. No, es que yo no sé, me pasó, me descuidé, es que fue una canita al aire. No, nada de eso. Eso, eso, eso no tiene validez. Porque tú tienes que estar consciente de que cuando el enemigo viene, no viene a jugar carrito. Él viene a destruir, a matar, a robar, a hacer daño. A poner todo en ceniza. Así viene Satanás. Él no es que va a prender un fueguito, no. Él quiere que todo quede en cenizas. ¿Usted está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Así es, porque él odia al hombre, al hijo de Dios. ¿Qué dice aquí la palabra en Apocalipsis, capítulo 2, verso 4? Dice aquí. Vamos a leerlo, sí, versículo 4. Dice, sin embargo, tengo contra ti, esto a la iglesia en Éfeso. Que has dejado tu primer amor. Nosotros no podemos dejar a Dios. Es que estoy muy ocupado, no puedo orar. Es que estoy muy cansado, no tengo tiempo. Es que el domingo yo la agarro para hacer quehaceres, no puedo. Es que tengo toda la ropa sucia, me quedo. Mi amado, el día tiene muchas horas. Yo tengo que atender mi vida espiritual. Porque esto determinará todo a mi alrededor. Yo no puedo dejar mi primer amor. Mi primer amor es Dios. Yo no puedo dejar mi primer amor. Yo no puedo descuidar a mi primer amor. Primero, porque no me conviene. Segundo, porque a Dios no le agrada. Entonces dice aquí, tengo contra ti, y aquí el Señor lo establece. Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando tú dejas tu primer amor, cuando tú descuidas tu relación con Dios. Cuando tú te apartas de Dios. Has caído en un nivel muy bajo. Has caído. Estás tirado, has tropezado, has caído. Y si no te quiere a ti caído. El Señor te quiere, Él quiere que tú estés de pie. Entonces dice la palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y dice, arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Es decir, retrocede en lo que estás haciendo. Levántate de esa caída. Reconoce tu error. Y comienza a buscarme. Como lo hacías antes. Estamos a cama de iglesia. Entonces dice la palabra. Has dejado tu primer amor. Mira dónde has caído. Arrepiéntete. Y comienza a hacer las primeras obras. ¿Por qué el Señor te da esta palabra? ¿Por qué el Señor te advierte? ¿Por qué el Señor te habla? ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que tú caigas en las garras del enemigo. Sino que tú siempre estés en sus manos. Pero aunque Él te quiere tener cobijado. Aunque Él te quiere tener protegido. Te quiere tener en la sombra de sus alas. Nosotros muchas veces queremos estar fuera de su cobertura. Entonces queremos que Dios nos cuide. Pero queremos estar fuera de su cobertura. Queremos que Dios nos cuide. Pero queremos estar fuera de Él. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos que Dios nos bendiga. Pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay una forma de hacer las cosas. Y la forma de hacer las cosas es conforme a Dios. Él es el soberano. Él fue quien nos creó. Él sabe como nosotros debemos conducirnos en la vida Él conoce nuestro destino profético Él conoce nuestro destino Él sabe todas las cosas Tú quieres ser bendecido Tú quieres ser prosperado Tú quieres ser protegido Tú quieres que Dios bendiga a tu familia Bendiga todo lo que tienes Pero quieres estar fuera de su cobertura Quieres más no quieres Quieres pero tus acciones no te permiten Recibir lo que Dios tiene para ti O no lo recibes plenamente Entonces ahí cuando el Señor nos llama la atención Y nos dice arrepiéntete Y haz las primeras obras De lo contrario Yo vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te arrepientes Y por qué no sigo recibiendo la bendición de Dios Por qué no sigo prosperando Por qué, qué pasó con mi familia Qué pasó con mi esposo Qué pasó con mi matrimonio Te alejaste de tu primer amor Te descuidaste Es tiempo de arrepentirse Es tiempo de reconocer Es tiempo de retroceder En las cosas malas que estoy haciendo Es tiempo de despertar Y es tiempo de que Dios comience a obrar Pero el Señor te dice Si no reaccionas Si no te arrepientes Si quieres seguir fuera de mi cobertura Quitaré mi candelero de sobre ti Dice la palabra Su luz Pero no es porque Él es malo Pero no es porque Él es malo No es porque Él es malo No es porque no te quiere cuidar No es porque no te quiere proteger Sino que tenemos que dejar de ser necios Y empezar a ser sabios Es porque las cosas No se hacen a nuestra manera Sino la manera de Dios Es porque Él sabe Cómo debemos llevar la vida Nosotros no sabemos más que Dios Por eso que el Señor nos llama la atención De esta manera Y nos dice Arrepiéntete Arrepiéntete Dice Y entonces Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te arrepientes Entonces tenemos que Empezar a activarnos Y dejar toda inactividad espiritual Dejar de vivir una religión Y empezar a vivir una vida Y una relación con Dios Una religión de solamente De una apariencia Según lo que me ve la gente Y según lo que yo puedo aparentar No, Dios quiere intimidad Dios quiere intimidad Dios quiere relación Dios quiere verdad Dios quiere que seamos genuinos Sinceros Sin apariencia Sin doble cara A veces nosotros Podemos Criticar Y nos molesta Cuando las personas Son doble cara Con nosotros ¿A quién le gusta A los hipócritas? A ninguno ¿A quién le gusta Estar al lado De un hipócrita? A ninguno ¿A quién le gusta Estar al lado De un falso? A ninguno A ninguno A nosotros no nos gusta eso A nosotros no nos gusta Tener gente alrededor Sincera Que aporte Que sea verdadera La verdad que sí A todos Dios también Amén amados Dios también Entonces nosotros tenemos Que empezar a vivir una vida En verdad En el Señor Una vida sincera Que le agrade Porque Él conoce Todas las cosas Y empezar a activarnos Espiritualmente Miren lo que dice Proverbios Capítulo 24 Verso 30 Proverbios 24 Verso 30 Dice Miren el descuidado También puede ser Una persona Perezosa Porque Me da flojera Decirle al muchacho Que tiene que comportarse Es que hay ¿Para qué vuelve a decir Lo mismo? Ay pero Que fastidio Ya estoy aburrido De decir lo mismo ¿Hasta cuándo? Bueno con los hijos No nos podemos cansar El día que tú te canses Ya tú vas a ver Lamentablemente Con los hijos No nos podemos cansar En el matrimonio Menos Y en nuestra vida personal Tampoco Así que no nos podemos Cansar nunca Entonces que dice La palabra Proverbios 24 Verso 30 Dice Pasé junto al campo Del hombre perezoso Mis amados Están leyendo ¿Verdad? Lea esta palabra Pasé junto al campo Del hombre perezoso Pasé a la casa Del hombre perezoso Y junto a la viña Del hombre falto De entendimiento ¿Usted sabe cuál es El hombre falto De entendimiento? El hombre falto De entendimiento Es el hombre Sin discernimiento Sin comprensión Descuidado Sin interés Y junto a la viña Del hombre falto De entendimiento Y aquí Que por toda ella Habían crecido Los espinos Ortigas Habían ya cubierto Su faz Maleza Y su cerca De piedra Estaba ya Destruida Miré Y lo puse En mi corazón Lo vi Y tomé consejo Un poco De sueño Cabeceando Otro poco Poniendo Manos Sobre mano Otro poco Para dormir ¿Usted sabe no? Así vendrá Como caminante Tu necesidad Y tu pobreza Como hombre Armado ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida personal? Llena de maleza Con los espinos Crecientes Con las piedras Destruidas Sucio No hay nadie Que se interese Por el hogar No hay nadie Que se interese Por la familia No hay nadie Que se interese No hay nadie Que tenga amor propio Por cuidar Su vida personal Por cuidar Su vida espiritual ¿Cómo está mi vida A mi alrededor? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi matrimonio? Dice Esta palabra Lo vi Después que vi La viña Después que vi La casa Después que vi Lo que vi Dice Lo vi Y tomé consejo Lo vi Y comencé a meditar Lo vi Y me di cuenta De algo Un poco Un poco De sueño Un poco A veces estamos dormidos Cuando no tenemos que dormir Hablo espiritualmente Hay problemas En el hogar Hay problemas En el matrimonio Hay un Las cosas Están Desordenadas Hay problemas Situaciones Y yo no quiero orar Me alejo de Dios No quiero ir a la iglesia Me enfrío No me importa Me da flojera No quiero hacer nada Tengo desgano Bueno que pasa Lo que tenga que pasar Entonces ahí Me voy A dormir Dice Un poco de sueño Cabeceando otro poquito Poniendo manos Sobre manos Otro poco Para dormir Así vendrá Como caminante Tu necesidad Y tu pobreza Como hombre Armado Ahora hay otra palabra Aquí en segunda De Timoteo 1.6 En donde el Señor Nos lleva Y nos despierta Diga conmigo Despertar Haga así conmigo Haga así conmigo Tengo que despertar Tengo que despertar Entonces viene el Señor Y nos da esta palabra Ahora Segunda de Timoteo 1.6 Por lo cual Por lo cual Te aconsejo Diga a la persona A tu lado Por lo cual Te aconsejo Te aconsejo Después esta palabra Que la pastora Está dando Por lo cual Te aconsejo La palabra de Dios Dice Que avives El fuego Del don De Dios Que está En ti Que avives El fuego Del don De Dios Que está En ti Activa Tu discernimiento Activa Tus dones Espirituales Actívate En la palabra Actívate En la oración Aviva Tus dones Actívate Para que no pierdas Tu familia Avivate Despierta Apártate Del mal Avivate Avivate Ya basta De dormir Ya basta De estar Descuidado Ya basta De estar De desatender Las cosas Ya basta De estar En flojera Y en pereza Espiritual Ya basta El Señor Te dice Aviva Los dones Que tienes En ti Atención A tu vida Atención A tu familia Atención A tu matrimonio Atención Con tus hijos No permitas Que tu casa Se llene De maleza Se llene De piedra Destruida Se llene De sucio De polvo De ratas De cucarachas No lo permitas Actívate Avivate Ora Intercede Ayuda Vigila Aconseja Aconseja A tus hijos Tú los ves Que se están Yendo Al abismo Llama Su atención Estreméselos Ves Que tu matrimonio Se está Desmoronando Actívate En la oración Habla Soluciona Comienza A evitar Hacer cosas Que tú sabes Que no convienen Porque está Destruyendo Tu relación Retrocede Al pecado Por eso Que el Señor Te dice Oye Avivate Despierta No podemos Seguir durmiendo Y dejando Que todo Se esté Destruyendo Alrededor Y que todo Se esté Desmoronando No No es Esa La voluntad De Dios Para nuestra Vida No es Eso Lo que Dios Quiere Tenemos Que ser Sabios No podemos Ser necios Tenemos Que ser Sabios Y más En este Tiempo Más En nuestra Época Más En este Tiempo Tenemos Que ser Atentos Con nuestros Hijos Tenemos Que estar Atentos Con nuestro Matrimonio No Nos podemos Descuidar Ay que soy Cristiano Ay que soy Esto No 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 Eso No importa Que sea Cristiano Lo que sea Lo que sea Tienes Que estar Atento El que esté Firme Mire que no Caiga Atento Atento No te Descuides Aviva El fuego Del don De Dios Que está En ti Por la Imposición De mis Malos Le da la Palabra El apóstol Pablo Se la da A Tito A Timoteo Perdón Entonces yo Necesito Yo necesito Activarme En mi Familia Yo no puedo Permitir Que todo Se esté Cayendo Que las Malesas Estén Creciendo Que Todo Este Sucio Podrido Malo Maloliente Y yo No hago Nada No Yo tengo Que activarme Yo tengo Que avivarme Yo tengo Que poner En práctica La palabra Yo tengo Que jalar El cielo Señor Que se haga Tu voluntad En mi Casa Tu reino Se establezca En mi Vida Señor Se va El desorden Trae Tu orden Señor Trae Tu orden Padre Amado En mi Casa Yo no puedo Empezar A hacer Eso Empezar Apenas A hacer Eso Cuando ya Todo está Destruido No Yo tengo Que estar Atento Antes De Pero si Llega A pasar Entonces Me tengo Que activar Y tengo Que avivar Porque Dios Me va A ayudar Cuando tú Estás Así En atención Entonces La luz De Dios Está En tu Vida La luz De Cristo Está En ti La sabiduría De Dios Está En ti Y Él Te lleva Te aconseja Te agarra De su mano Y te ayuda Para que tú Sigas adelante Y para que tú Resuelvas las cosas Y te da Te ilumina Tu entendimiento Cuando quieren Que el Señor Ilumine Su entendimiento Tú no puedes Ser falto De entendimiento Falto De entendimiento Allí Como si nada Te hubiera pasando Y todo Se está destruyendo No No puede ser Falto De entendimiento Tienes que estar Tienes que ser Sabio Sabio Tienes la capacidad Porque tienes A Dios Y Él te da Él te alumbra Él te hace ver Las cosas Que están mal Él te hace ver Aún lo que nadie ve ¿Verdad que es así? Él te hace ver Aún lo que nadie ve Entonces Cuando tú ves Lo que nadie ve A orar A interceder A estar atento Y empezar a resolver Las cosas En lo espiritual Porque a veces Queremos resolver Las cosas carnalmente Y todo nos sale mal Todo sale al revés Aprendamos a resolver Las cosas En lo espiritual Y en lo físico Actuar con sabiduría Sobre ti Y Dios Vemos y veremos Proezas Y Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!